Municipio Cabecera de Santa Clara, dos de Manicaragua y uno de Zagua-Las Granas. Santi Espíritus confirma tres casos autóctonos, dos de Santi Espíritus y uno de Trinidad. Ciego de Ávila confirma también un número elevado de casos, que además, como pueden apreciar ahí, con una dispersión importante en el territorio. Ciego de Ávila, municipio 22. Morón, que además ha estado aportando muchos casos importados, 19 casos en el día autóctono ayer. Bolivia 6, Majagua 2, 1 de Enero, Chambas y Los Redondos, Florencia y Venezuela, uno cada uno. Los 10 casos confirmados de Camagüey, pues pertenecen al municipio Cabecera. En Holguín, los cinco casos autóctonos que se confirman son dos de Holguín y dos de Mayarí, uno del municipio Moa. Granma confirma tres casos autóctonos, dos de Bayamo y uno de Buey arriba. Santiago de Cuba, cifra elevada, 124. Municipio Cabecera, 100 casos en el día ayer. Muy elevada la cifra de casos autóctonos, lo cual traduce todas estas cifras. Quedamos en número absoluto, después vamos a ver la tasa. Lo que traducen es una transmisión importante con la cual se trabaja, hay equipos, pero que todavía es de mucho riego. Contra Maestri con nueve, San Luis con ocho, Palma Soriano con cuatro, Guamá con dos y segundo frente con un caso ayer. Guantánamo, muy alarmante la cifra, 203 casos autóctonos ayer. 169 del municipio Cabecera, 10 de Baracoa, 8 de El Salvador, 6 de San Antonio del Sur, 4 de Caimanera, 3 de Manuel Tame, al igual que 3 de Niceto Pérez. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que como ven ha ido confirmando casos en los últimos días, pues confirma dos casos, que para este territorio es una cifra elevada de casos. Con este comportamiento de los casos autóctonos en el día de ayer, pues las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, que además se saca teniendo en cuenta los casos autóctonos, no incluye los importados. Se mantiene en el mismo orden, Guantánamo, La Habana, Santiago, Matanza, Guantánamo, con una tasa que se mantiene como la más elevada del país, 273,72, La Habana con 171,94, Santiago de Cuba con 113,46 y Matanza con 78,76. Prácticamente todas las provincias incrementan sus tasas, al igual que Cuba, que la tasa de incidencia de casos confirmados es de 78,11 en el día de hoy. Y a la izquierda la curva que siempre presentamos con el incremento, que quisiéramos que fuera bajando, pero todavía no se logra. Los municipios que más aportan, ahí también lo señalamos, Guantánamo, con la tasa más elevada, estamos hablando de 512,36. El municipio Plaza, que además hemos visto y comentamos el elevado número que ha estado teniendo, 297,08. Centro Habana, 251,39. Y así, Habana Vieja, Regla, Caimanera, Cerro, Santiago de Cuba, Cotorro, Bollero, 10 de octubre y El Salvador. Y como se ve en la tabla resumen, la provincia de La Habana con el mayor número de casos, de municipios, perdón, con tasas elevadas del país. Que además en estos municipios se concentra el 51,1% de todos los casos que se confirman en nuestro país en los últimos 15 días. Guantánamo, en el mapa podemos ver y en el gráfico se puede ver el incremento, cómo se va subiendo esta curva que está ahí. Y dentro de Guantánamo, pues en el municipio con mayor tasa de incidencia, el municipio Cabecera. Ya hemos visto que es donde se concentra el mayor número de casos, 512,36. Y le sigue Caimanera con el 221,02. El 90% de sus municipios afectados y el municipio Cabecera, como se puede ver en los territorios, con mayor número.